Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y de cierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale la rosa O quizás simplemente me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Mierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez era Que otra vez era Mierno amanecer Sé que nunca más No olvido la� Un aire de condesas te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesas te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti ¡Gracias por ver el video! 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 O quizás simplemente me regalen una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regalen una rosa. O quizás simplemente te regalen una rosa. O quizás simplemente me regalen una rosa. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que en tibias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí. Que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer sé que nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también te rozas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también te rozas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas. Junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? Ella, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video